Que se siente serio, jamás imagina cansar una estrella, y supliques yo ya no vuelvo contigo. Antes de ser el vocalista de grupo firme, Edwin Cass tuvo que enfrentarse a días y noches llenos de incertidumbre, ya que mientras él soñaba con ser un gran artista, la vida se empeñaba en frustrar su meta pues la falta de dinero, de trabajo y hasta de alimento fueron las carencias que llevaron a Edwin a pensar en rendirse. Edwin Osvaldo Parra Cázares nació el 30 de julio de 1994 dentro de una familia muy humilde originaria de Culiacán. La escasez que había en su hogar nunca lo avergonzó. Al contrario, consciente de cada una de las carencias en las que vivía, desde pequeño optó por ayudar a su familia aceptando todo tipo de trabajos para así aportar en el sustento diario. Sin embargo, su situación no le impedía soñar, y apenas cumplió 10 años, supo que quería convertirse en un famoso cantante, aunque para lograrlo tuviera que sacrificarlo todo. A partir de ese momento el trabajo, la escuela y la música se convirtieron en su día a día, por lo que tenía muy poco tiempo libre para la diversión o el ocio, a diferencia de los demás niños de su edad. No obstante, él sabía que cada uno de estos sacrificios iban a rendir frutos. Aunque él tenía todo el ánimo de sobresalir y progresar, parecía que la gente a su alrededor quería frenarlo, pues sus compañeros de la escuela cada vez que podían se burlaban de él, de su pobreza y hasta de su aspecto físico. Afortunadamente, Edwin aprendió a ignorar estos comentarios y a solo concentrarse en trabajar para así alcanzar cada uno de sus sueños. Conforme avanzaba el tiempo, la situación en la que se encontraba se iba complicando, pues entre el trabajo y la escuela apenas le sobraba tiempo para hacer lo que más amaba. Por suerte conoció a un chico llamado Joaquín Ruiz, quien también era un apasionado de la música. Así que juntos comenzaron a tomar valor para cantar en público. Primero en camiones, luego en presentaciones escolares para después integrarse a algunas bandas, que aunque no eran conocidas, les permitía aprender y realizar lo que les gustaba. Todo esto sin abandonar sus estudios. Parecía que Edwin había encontrado por fin un equilibrio en su vida, pero esto no duraría por mucho tiempo. Cuando entró a la preparatoria, conoció a Daisy, el amor de su vida. Aunque en un principio parecía un amor pasajero, pronto descubrieron que las cosas iban en serio. Ahora, Edwin tenía que dividir su tiempo en la escuela, trabajo, música y su pareja. Sin embargo, ella nunca intentó frenarlo. Al contrario, desde el inicio lo apoyó incondicionalmente. Pasaron los años y luego de mucho trabajo y esfuerzo, Edwin y Joaquín llegaron a una agrupación llamada Fuerza Oculta, misma que se transformaría en Grupo Firme, la banda que lo llevaría a tocar las estrellas. Pero antes, tendría que dar un último esfuerzo, el más duro de todos. Tan complicado que hasta pensó en abandonar la música para siempre. Con 20 años de edad, justo a la mitad de la carrera, se enteró que Daisy estaba embarazada. Aunque esto los llenó a ambos de mucha felicidad. Significó para Edwin hacer más sacrificios, pues además de contraer matrimonio, tenía que proveer a ella y a su hijo de todo lo necesario. Así que a partir de ese momento, comenzó a trabajar mucho más. Todos los días sin descansar hasta muy altas horas de la noche. Y por las mañanas se dedicaba a terminar la universidad. No obstante, cada vez se complicaba más su nueva rutina. Y sumado a ello, parecía que Grupo Firme no estaba obteniendo el éxito que buscaban. Decepcionado, cansado y con sus anhelos rotos, pensó en darse por vencido y mejor dedicarse a lo que había estudiado, la mercadotecnia. Pues sus responsabilidades ahora eran más grandes que sus sueños. Pero su esposa y compañeros de la banda lo animaron a que no se diera por vencido. Fue entonces cuando el milagro sucedió. Decididos a encontrar la fórmula del éxito, Joaquín y Edwin pusieron en práctica sus conocimientos universitarios e hicieron un estudio de mercado para saber qué era lo que quería escuchar el público, siendo los covers lo que la mayoría pedían. Bajo esta gran primicia, Grupo Firme grabó sus propias versiones de canciones como Pídeme, cada vez te extraño más y el amor no fue pa' mí. Esta última se convertiría en su paz y a la fama. Al día de hoy, con 11 años de trayectoria Grupo Firme, la banda que fundó un humilde y inexperto Edwin Kass, cuenta con 10 premios de importantes ceremonias como Billboard, Premios Juventud y Lo Nuestro. Además de estar nominada en los Grammy Latinos, han roto varios récords en reproducciones digitales y también con presentaciones en vivo, lo cual los ha colocado como una de las bandas más lucrativas del movimiento a nivel mundial, llegando a cobrar por presentación alrededor de 2 millones y medio de dólares, ganancias que le han permitido a Edwin comprarle un patrimonio a su esposa, hijos y hasta a su mamá. De hecho, entre los bienes materiales que posee destaca un jet privado, lujosos vehículos y ropa de marcas muy exclusivas. La vida de Edwin no fue nada fácil contrario a lo que muchos piensan. Llegar a la fama le costó sacrificios, esfuerzos y mucho trabajo. Sin embargo, cada una de las penas que pasó hoy han sido recompensadas, pues no solo cuenta con una admirable carrera y una envidiable fortuna, sino que cumplió el más grande sueño que tuvo cuando era niño, ser un famoso cantante. ¿Y tú crees que Grupo Firme es la mejor banda de regional mexicano? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.